El día de hoy vamos a aprender a hacer nuestra porcelana fría de una manera más sencilla y rápida. Para eso necesitamos una tacita de maicena extra blanca. Es importante que cuando estés midiendo tu maicena no la vayas a aplastar en la tacita, así como la agarras la vas a echar. Después de estos años trabajando este material me di cuenta que no necesitas una marca en específico, simplemente tiene que ser especial para pegar madera y tiene que estar espesito porque hay algunos que los rebajan con agua y así te los venden, entonces revísalo antes de hacer la compra. Para el pegamento también es una taza. Antes de que sigas este tutorial, si eres principiante yo te recomiendo que hagas cantidades pequeñas. Ejemplo, ahorita esta en tacita en tacita pues te va a servir mucho, no vayas a hacer cantidades grandes porque la mayoría de las personas al principio de hacerlo no les queda. Ninguna receta es mala, de hecho todas las recetas que puedes ver en internet sirven, son muy diferentes una con otra, de hecho yo he puesto tres recetas hasta ahorita de porcelana fría y todas sirven. Lo único que cambia es la cocción. Y ahora vamos a juntarlo con nuestra harina o nuestra maicena. Ahora en nuestra tacita para poder limpiarla un poquito mejor vamos a colocar una cucharadita de aceite de bebé, tampoco tiene que ser una marca en específico, la más baratita que encuentres. Una cucharadita que son 15 mililitros y una cucharadita de glicerina natural cosmética. Es importante que no le agregues aceite de grado alimenticio porque te va a producir hongo. Estas las vamos a revolver y las vamos a vertir en nuestra mezcla. Y como conservador ahora utilizaremos óxido de zinc que es para las rosaduras de los bebecitos cuando usan pañal. Vamos a colocar una cucharita también y esto lo vamos a poner directamente en la mezcla. Esto va a hacer que nuestra pasta todavía salga más blanca y ya no necesites utilizar base. A veces nuestra porcelana fría se hace amarillita o está un poco transparente, pero ya utilizando la maicena extra blanca y esta pomadita se va a quedar blanquita. Ya vertida la pomada vamos a empezar a revolver nuestra glicerina y nuestro aceite de bebé en nuestra tazita para poder limpiarla un poquito. Y ya que está revuelta lo vamos a poner en nuestra mezcla. Ahora voy a ayudarme con la cucharita a medio mezclar todo para que al momento de usar la batidora no se me vaya a salpicar todo o la harina se vaya a alzar. Ya que esté bien mezcladita vamos a utilizar la batidora y vamos a utilizar primero el nivel más bajo y le vamos aumentando poco a poco hasta que los grumos se deshagan por completo. Como te habrás dado cuenta ya está listo porque ya todo está más liquidito y ahora vamos a sacar el globo así girando para que salpique todo lo que tenga que salpicar dentro de nuestra mezcla. Ya que está lista nuestra mezcla así la vamos a dejar y la vamos a meter al microondas. Aproximadamente son 3 minutos los que yo estoy utilizando pero esto depende muchísimo de la potencia de tu microondas. Entonces lo vamos a dejar de 20 segundos a 20 segundos, lo sacamos, lo mezclamos, lo volvemos a meter, 20 segundos, lo sacamos, lo mezclamos y vamos a repetir eso hasta que veamos la consistencia correcta. Cuando tú ya empiezas a notar que se te hacen bolitas o se empieza a pegar y es más difícil de mover pero sigue brilloso eso significa que tu masa ya está lista. Ahora lo tienes que retirar del microondas, ponerte cremita en las manos y empezar a amasarla. Si tu masita está muy caliente debes de esperar como unos 5 minutos a que se enfríe, separarla y empezar a tomar pedacito por pedacito y meterlo en una bolsita para que tú puedas ahora sí que conservarla mucho más tiempo. Hay un mito que dicen que no tienes que meterlo para nada al refrigerador porque se te endurece, se te echa a perder pero eso no es cierto. Mientras tu masita esté bien bien cerrada y bien tapada se puede conservar en el refrigerador sin problema. Y esto es recomendable en épocas calurosas o en zonas calientes ya que el calor puede hacer que se eche a perder nuestra masa más rápido aún aunque tenga el conservador. Si es masita para usarla para después y la quieres conservar durante más tiempo te recomiendo que lo envuelvas en plástico film que es la que parece un plástico nula de cristal muy delgadito y luego lo tienes que meter en un topper. Este ya es al día siguiente ya que está bien amasadito pero les quiero enseñar el resultado. Recuerda que la porcelana fría queda completamente dura, esta no es flexible la que suelo trabajar pero yo la necesitaba para algunas piezas que necesito que estén bastante fuertes y la porcelana fría me va a ayudar. La porcelana encoge el 30% de su tamaño y esta la que hicimos es extra blanca ya que utilizamos maicena extra blanca y la pomadita que nos ayudó a tener este color. Biיד con ilusos. Biid con ilusos. AQ.